Por encima de todo quiero ver Por encima de todo quiero ver La visión no le cuesta nada a nadie Es un regalo de Dios, es un regalo de la vida, es un regalo del amor Tan solo puede bendecir La visión no le cuesta nada a nadie y tan solo puede bendecir Mi visión verdadera, mi visión amorosa, mi visión de cristal, mi visión transparente Mi visión que ve el mundo tal como Dios lo crea La visión del Hijo de Dios que se reconoce en la verdad Esa verdad que nos hace libres, esa verdad que hace libres al hombre de Dios Esa visión tan solamente puede bendecir Y no le cuesta nada a nadie No es preciso sacrificio alguno No es preciso esfuerzo alguno Es un regalo tal como la vida misma Tal como la vida misma Así es nuestra verdadera visión Esa visión bendice Esa visión expande el amor Porque es una mirada oferente Es una forma de dar Sin que se precise Algo que sea Perceptible Es una forma de dar sin que se precise Algo que sea perceptible Yo puedo darte Este calendario Este peine Este bolígrafo Este libro Te lo puedo dar Pero esos son elementos perceptibles Los percibimos a través de los sentidos La verdadera mirada no precisa De ningún símbolo Para ofrendar La verdad reconocida Y esa verdadera mirada La vemos A menudo Podemos Ser testigos de ella Cuando miramos a nuestros semejantes Con amor Cuando miramos a nuestros semejantes Con amor Estamos viendo en sus ojos La verdadera mirada Porque eso significa Que dar y recibir Son lo mismo Dios proyectó Su capacidad creativa Fuera de sí mismo Hacia las almas Que creó Bueno, esto nos dice El capítulo 2 De un curso de milagros En su URTex Que es esa edición De un curso de milagros Tal como Helen Jackman Lo recibió Lo escribió Por primera vez Con las notas Con Tal como fue escrito En su primera inspiración Sin que fuera Ordenado y corregido Posteriormente Por Por los editores Por los editores De un curso de milagros Cuando por primera vez Se editó Allá Por 1975 En Estados Unidos Dios proyectó Dios proyectó Su capacidad creativa Fuera de sí mismo Hacia las almas Que creó Es decir Dios nos ha dotado De De esa capacidad Con la que Él Crea Compartiendo Su naturaleza Porque el propio hecho De compartir Su naturaleza Otorga A todo lo creado Aquello Que Dios comparte Y desde Desde esa herencia Desde esa capacidad Creativa Es de donde Desde donde emana Nuestra verdadera visión Y se nos dice Además En este segundo capítulo Del URTex Que en todas las ocasiones En que se utiliza La proyección En sentido inapropiado Implica siempre Que debe existir Algún vacío O falta de algo Y que el hombre Tiene la capacidad De poner sus propias ideas Ahí En lugar De la verdad Es decir El hombre Piensa que puede Poner Unas ideas Concebidas Bajo la premisa De la separación Como si fuera Su propia Creación Ajena Ajena a Dios Bajo la premisa De la separación Es decir No bajo la premisa De la unidad Que es la manera En la que Dios Crea Y es la única manera En la que Verdaderamente Se puede crear El hombre Como comentaba Como se nos comentaba Textualmente Tiene la capacidad De poner sus propias ideas Ahí Por lo tanto En vez de expandir La verdad En vez de compartir La verdad En vez de extender El reino de Dios Lo que hacemos Cuando Fabricamos Cuando concebimos Cuando ideamos Bajo la premisa De la separación Es poner En ese espacio vacío Unas ideas Condenadas a morir Es lo que hacemos En el mundo Todo lo que inventamos Todo lo que fabricamos Está destinado A perecer A finalizar Porque lo hacemos Conforme a Nos interpretamos A nosotros mismos Pensamos que somos Un pedazo de tiempo Que viene al mundo Y que se va del mundo En un momento determinado Y por lo tanto Todo es proyección De esa idea Que tenemos De nosotros mismos No creamos nada Solo el artista crea Porque solo el artista Tiene fe en la creación Porque verdaderamente Todos somos artistas Todos somos poetas Porque heredamos de Dios Esa capacidad creativa Que se nos comentaba Anteriormente En este capítulo 2 Esa capacidad creativa Que Dios ha proyectado Fuera de sí mismo Hacia las almas Que creó Bueno y aquí se nos Enumera Algún tipo de De suposiciones Que son consecuentes De pensar De cultivar en nosotros La idea De que podemos Crear Ajenos a Dios De que nuestras propias ideas Pueden ocupar Ese espacio vacío En lugar de hacerlo La expansión Del amor La creación divina De la cual Somos herederos De la cual Somos canales A través De la cual Se va expandiendo Ese amor Ese amor En el que Somos creados Bueno pues Esta idea Equivocada De que podemos Poner Nuestras propias ideas En ese espacio Vacío Supone Igualmente En esta idea Está implícita La asunción De que lo que Dios ha creado Puede ser cambiado Por la mente Del hombre Que nosotros Por capricho Podemos Idear Una nueva forma De crear Como efectivamente Suponemos Que podemos hacer Al concebir Un mundo ilusorio Bajo la premisa De la separación Un mundo que no reconoce La unidad De todo lo creado También Esta idea En esta idea Se introduce El concepto De que lo que Es perfecto Puede volverse Imperfecto O carente Queremos Ocupar Ese espacio Vacío Con nuestras ideas Porque interpretamos Ese espacio vacío Como algo Carente Que debe de ser Suplido Por nuestras ideas Cuando verdaderamente Espacio vacío No hay Porque solo existe El amor de Dios Expandiéndose Eternamente Y esto es una idea Que no hay que interpretar Desde la conciencia temporal En la que comprendemos Las cosas El amor Expandiéndose Eternamente No significa Expandiéndose En un tiempo Indefinido Porque la eternidad No está en el tiempo Una vez que nos Interpretamos A nosotros mismos Como Como una sucesión De instantes Eso que llamamos Tiempo Desde ahí Estamos completamente Incapacitados Para Para comprender Lo que es la eternidad Y de hecho La eternidad No precisa De comprensión Alguna De lo que precisa Es de aceptación Como todo lo que es Verdadero Como el amor Como la bondad Como la belleza Como la creatividad Como la inocencia No se precisa De comprensión De esto Lo que se precisa Es de plena Aceptación Aceptación Reconocimiento Y compartimiento De aquello Que se reconoce Bueno También Ha surgido La creencia Y es tolerada Con respecto A esta idea De que ese vacío Puede ser suplido Por nuestras ideas Concebidas Bajo la separación Ha surgido La creencia Y es tolerada De que el hombre Puede distorsionar Las creaciones De Dios Incluyéndose A sí mismo Yo mismo Permanentemente Utilizo este concepto Que es el mundo De la ilusión Sino una distorsión De la verdad Bueno pues Esta idea Una vez que nosotros Nos aceptamos Plenamente en la verdad Trascendemos La necesidad De utilizar Este concepto No podemos Distorsionar La verdad No podemos Distorsionar El amor No podemos Distorsionar La eternidad No podemos Distorsionar La creación La obra de Dios Creemos poder hacerlo Pero no podemos Con lo cual Esta idea Es equivocada Y cuando alguien Me Me reprocha Que Que hago mal En usar El concepto De distorsionar Pues lleva Toda la razón Pero al quitarme La razón Me la está dando También Porque está Distorsionando Está distorsionando Esa evidencia De que Dios Crea en la unidad En la armonía Y de que no podemos Percibir Distorsión alguna Ni idea De que podemos Distorsionar Con lo cual Aquel que dice Te equivocas Al decir Que este mundo De ilusiones Es una distorsión De la verdad Me da la razón Y me la quita Al mismo tiempo Bueno En cuarto Otro cuarto punto Que se nos habla Aquí En este Capítulo 2 Del URTex De un curso De milagros Es que Pensamos ahora Una vez que creemos Que ese espacio vacío Puede ser suplido Por nuestras propias ideas Ajenas A la manera En la que Dios Crea Compartiendo su naturaleza Bajo la conciencia De la unidad Es que como Como el hombre Puede crear Por sí mismo Le corresponde a él La dirección De su propia Creación Es decir Ya nos consideramos Arquitectos De nuestra vida El hombre es arquitecto De su propio destino Así decía Don Miguel De Cervantes Y esto Que estoy comentando Vale tanto Vale igualmente Para lo que antes Comentábamos Del concepto De distorsión Efectivamente El hombre es arquitecto De su destino Pero eso es una ilusión El hombre no puede Construir ajeno A la manera De crear Con la que Dios Le ha dotado Que es La conciencia De la unidad Con lo cual Somos arquitectos De nuestro destino En la ilusión Permanentemente Siempre y cuando No nos reconozcamos En esa conciencia De unidad Que es la única En la que podemos Crear En la que podemos Expandir el amor En la que podemos Manifestar lo que Verdaderamente somos En la que podemos Ver Que es por encima De todo Lo que queremos Como nos dice Esta lesión 27 Estas distorsiones Relacionadas Representan Una imagen De lo que De hecho Ocurrió En la separación Nada de esto Existió antes Ni existe ahora Realmente El mundo Como ha sido Definido Anteriormente En otro punto De De este Segundo capítulo Fue hecho Como una gran División natural O proyección Hacia afuera De Dios Eso es el mundo Una proyección Hacia afuera De Dios Por eso es por lo que Todo lo que Él creó Es como Él Todo lo que Dios creó Es como Él Dios Proyectó Su capacidad Creativa Fuera de Sí mismo Hacia las Almas Que creó Y esto Hay que Aceptarlo Plenamente Reconocerlo Plenamente Compartirlo Plenamente Para que Podemos Para que Podamos Ver Tal como Se nos dice En esta Lesión 27 Bueno pues Esta es mi Reflexión Personal Gracias por Vuestra Atención Que paséis Un día Muy feliz Bendiciones Y hasta pronto Todo